Suelta el bongo Oh, eh, 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 agarrame bailando vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, eh, amarrame bailando estoy muy colombia No sé si tú, no sé si yo, si es el alcohol o el sonido que me tiene acelerado Tú que estás de lao a lao, pues me tienes en la que mate Contigo voy a matarme aunque yo aquí me deshidrate Yo yo, da, 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 da Oh, eh, 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 agarrame bailando vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, 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 amarrame bailando aunque tuelo en Colombia Suelta el bongo Pa' que bailen los tigres y las tigresas, que el bajo le retume la cabeza, que el mambo no pare, que esto no se acabe, que pa' mi hora es que esto empieza, con tus brazos amarrame, en una esquina estrujame, muérdeme, soy tuyo, disfrútame, júrame que lo haremos esta noche, que te pones tu bebidora y los tajotoche, mmm, haremos un derroche, cuando tu pantalón yo desabroche, hacerlo fuera de control, hasta ver saliendo el sudor, mmm, se que te gusta que te roce, que te baile, que te toque, hacerlo fuera de control, hasta ver saliendo el sudor, soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte, voy pa' la calle y que Dios rebaba suerte, soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte, ir pa' la calle y que yo reparta lo que te falta. Hoy, agarrame bailando, vamos en lo que tú quieras. Amarrame bailando aunque tú el mundo nos vea Aquí, aquí, aquí Amarrame bailando